Gracias. Ministro, la reunión con Council of Americas genera gran expectativa en Ecuador y en el mundo empresarial. Definitivamente habrá una gran recepción, parecido al presidente de la República, con alrededor de 65 empresarios del más alto nivel acá en los Estados Unidos, que esperan un mensaje positivo y conocerlo en Ecuador como un país de oportunidades como lo que es. ¿Qué oportunidades, por ejemplo? Bueno, en los últimos años hemos trabajado muy fuerte en lo que es infraestructura vial, en lo que es el cambio en la matriz energética, y ahora estamos en un punto de empezar la nueva era, el nuevo Ecuador, en lo que es agroindustrias, en lo que es industrialización. Para eso estamos con un catálogo de proyectos, alrededor de 33 proyectos por 33 billones de dólares que estamos presentando al mundo, y el día de hoy se presentará también en el Council of Americas. ¿Qué tipo de proyectos si nos puede adelantar en ese aspecto, por favor? Principalmente son proyectos industriales, una refinería de cobre, una planta de aluminio, proyectos mineros, proyectos del sector turístico, vías a ser concesionadas, en fin. El Ecuador como país dolarizado necesita ingreso de divisas a la economía, y es por eso que estamos buscando la inversión privada directa, siempre pensando en el largo plazo y en la generación de fuente de empleo en el Ecuador. Ministro, ¿cuán fundamental es la presencia del presidente Lenín Moreno aquí en este gran evento empresarial? Muy importante la visita de nuestro presidente de la República acá a Nueva York, tener la oportunidad de enviar un mensaje positivo alrededor de 65 de las principales empresas de los Estados Unidos que están buscando nuevos destinos, nuevos lugares en el mundo para invertir. Recordemos que Ecuador es un país dolarizado, un país con estabilidad política los últimos 10 años y medio, un país que lo tiene todo. Necesitamos seguir trabajando en un marco jurídico, regulatorio, que brinde la confianza para el inversionista y también, obviamente, incentivos tributarios. Así que vamos a tener una gran reunión y qué mejor que esté nuestro señor presidente de la República con nosotros. Gracias, ministro.